Bienvenidos todos acá a Voces México y tengo el gusto y el placer de que me acompañe Rosario Avilés, quien es periodista, egresada de la Carlos Septién García, también tiene una maestría en la Universidad de Miami y tiene su columna nombrada Despegues y Aterrizajes, que se especializa en el periodismo hacia la industria aeronáutica. ¿Cómo se encuentra, Rosario? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí y pues me comentabas y me preguntabas qué significa esta degradación que nos ha hecho la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos a la aviación mexicana. Bueno, primero te cuento que esta auditoría que hace la Agencia Federal de Aviación, FAA se le conoce, pues es una auditoría periódica cada 10 años que se le hace a todos los países cuyas aerolíneas viajan a Estados Unidos. Es, digamos, una precaución que toma la agencia para estar seguros de que las aeronaves que vuelan a su territorio son seguras, ¿sí? Y bueno, se hace, como tú sabes, la aviación se rige por el convenio de Chicago, todos los países del mundo lo han firmado y esto dio lugar a la Organización de Aviación Civil Internacional. Este convenio de Chicago tiene 19 anexos que tratan diferentes temas relacionados a la seguridad de las operaciones y la FAA revisa tres de ellos y estos tres tienen que ver con las licencias de al personal que opera, a los pilotos específicamente, tiene que ver con la aeronavegabilidad y con la seguridad operativa, y bueno, lo que auditan son los sistemas que tiene un país para hacer la vigilancia sobre el sistema que hace estas revisiones y en el caso de que ahora nos ocupa en nuestro país, esta auditoría inició en octubre del año pasado, del 2020, y encontraron 28 áreas de oportunidad, se le dice ahora, ¿no? Para decir que son defectos, ¿no? Y pues se hizo esta lista, hubo tiempo para que se contestaran y se dieran pues los ajustes que había que hacer, pero no se logró, digamos, contestar a todas estas pues inquietudes que tenía la FAA y por esta razón pues fue degradada, ¿no? Y esto quiere decir que hay una lista donde, que es la lista normal de la categoría 1, ¿no? Donde están todos los países que sí cumplen y cuando se pasa a categoría 2 es que ese país que está en esa categoría 2 no cumple con estas especificaciones, estos requisitos que tiene la Organización de Aviación Civil Internacional. Y concretamente son cuatro áreas en las cuales hay este problema o se encontraron estos defectos. Uno es las regulaciones y esto tiene que ver con la ley de aviación civil. Lo que encontraron es que hay muchas regulaciones que no están en la ley y en su reglamento, sino que se hacía a través de circulares o otro tipo de procedimientos. Entonces esto hace pues que no sea, no tenga rango de ley, algo que debería tenerlo, ¿no? Que son estos, estos estándares de la OASI. La segunda cosa tiene que ver con la falta de personal suficiente. Se encontró pues que hacían falta muchísimas plazas, le llamamos aquí, ¿no? O sea, muchos, es decir, puestos de trabajo y que, este, pues por lo tanto había muy un poquito personal para cumplir estas, estas regulaciones. Y también que este personal, el que hay, y bueno, y el que había que traer, tendría que ser capacitado para poder auditar a los equipos de las, de las empresas que son las que vuelan para allá, para Estados Unidos. Y la última cosa tenía que ver con los equipos, tecnologías y demás y demás con los que cuenta la autoridad aeronáutica para cumplir pues todas estas regulaciones. Entonces, pues estábamos hablando de 28 puntos que según la, la FAA, pues no fueron correctamente cubiertos, ¿no? Y entonces por esta razón es que se, se manda a México a esta categoría 2. Claro. Este, esto ya ocurrió hace 11 años con el bajo el gobierno de Felipe Calderón que también nos bajaron a categoría 2 en la, y ¿qué, qué no hemos aprendido? ¿Qué no hemos, este, sacado de esas oportunidades para poder mejorar esos errores y que no vuelva a ocurrir este tipo de situaciones? Qué bueno que lo mencionas porque ahora sí que, como diría el, el clásico mexicano, nada, me han enseñado en los años siempre que caigo en los mismos terrores. Efectivamente eso nos ha pasado. Si tú ves todas las puntos que hoy se señalan, pues son casi, casi lo mismo de lo que ya se señalaba hace 11 años. Lo que pasó hace 11 años es que, bueno, la, la, el fallo de la FAA para mandar a México a categoría 2 se dio en julio y hubo un esfuerzo muy grande de, en ese momento, la administración de aquel gobierno para que pudiéramos cumplir con estos estándares y para diciembre del 2010, pues ya nos habían regresado a la categoría 1. Pero bueno, pasaron los años y lo que ha pasado, y eso es algo que, que sí es importante decir, es que no hemos tenido, pues una política de estado en esta materia para poder tener una aviación, pues que tenga, que cumpla con todos los requisitos y que además tenga un estatus de estratégico, ¿no? Porque en muchos países la aviación es estratégica y es prioritaria. Entonces se le asignan recursos y se le da toda la importancia que tiene, ¿no? Porque al final de cuentas tu aviación o la aviación de cada país está, es, es una herramienta de competitividad, te permite traer turismo, te permite, pues apoyar el comercio, te permite también, pues ser una especie de, de embajada, ¿no? De embajada itinerante de los países, porque bueno, pues tus aerolíneas vuelan por el mundo con tu bandera y entonces, pues si son aerolíneas buenas, que tienen buen servicio, pues pueden traer suficientes turistas, pueden hacer comercio. En fin, es, es una, es una herramienta que los países utilizan, ¿no? Para, para ser más productivos, para generar divisas y para también tener una presencia en el mundo. Y esto implica, pues que tienes que cumplir con todos los requisitos, ¿no? Todos los requisitos que OASI pide y esto implica también, bueno, pues que le tienes que asignar presupuesto, tienes que darle la importancia legal que tiene y la importancia operativa y estructural que requiere. Claro, ¿y cómo afectaría, digamos, nuestro mercado aeronáutico? Estamos cerca de verano y nuestras aerolíneas están apenas recuperándose de los estragos de la pandemia y no van a poder sumar más vuelos ahora con esta categoría número dos. Entonces, ¿qué panorama avizora usted económicamente para la industria aeronáutica? Pues fíjate que justamente ahí es donde tenemos el principal problema. Mira, en la pandemia todo el mundo sufrió muchísimo porque hubo países que cerraron sus cielos, estoy hablando de países como Argentina, que no solamente lo cerraron al exterior, lo cerraron al interior también. Entonces, pues su, su tráfico se fue a cero. No es el caso de México. México mantuvo su relación, pues con todos los países que seguían abiertos. Hay países que de plano decidieron no recibir ya aeronaves de nuestro país, como hace el caso de Canadá, pero Estados Unidos sí mantuvo abierta su frontera aérea. Entonces, pues esto nos permitió mantenernos más o menos, digamos, comunicados para un mercado que para México es el más importante de todos. O sea, estamos hablando de que el mercado de Estados Unidos representa para México, pues el principal en el mundo, ¿no? Entonces, obviamente, pues con la recuperación que se está ya dando desde hace algunos meses, pues es muy importante que mantengamos nuestras relaciones con Estados Unidos y que nuestras aerolíneas empiecen a tener, a lograr esa presencia que tenían. Entonces, nosotros tenemos cuatro aerolíneas que vuelan hacia Estados Unidos, que es Aeroméxico, es Viva Aerobús, Volaris y Aeromash. Y desgraciadamente, después de la auditoría del 2010, justo en ese momento como desaparece Mexicana, ese lugar fue ocupado por las aerolíneas norteamericanas. De manera que en el global del mercado estadounidense, las aerolíneas de Estados Unidos poseen el 75%. Ahorita, con esta degradación, pues obviamente su presencia va a ser más amplia. Entonces, en un mercado bilateral, pues la verdad es que debería haber cuando menos un 50-50, yo digo, ¿no? Bueno, ponle a lo mejor no tanto, un 60-40, ¿no? Yo creo que sería lo adecuado, lo equilibrado, pero no es el caso precisamente por este tipo de cosas. Entonces, la verdad es que sí, la afectación es muy grande. Y déjame darte un dato. El mercado que teníamos antes de la pandemia, digamos a mediados del 2019, ya se había más o menos logrado recuperar casi en su totalidad. Para julio se esperaba que llegáramos al 100% y depende también de qué ruta estamos hablando. Cuando hablamos de Cancún, ya estamos al 100%, pero en otras rutas no ha sido así. Y en estos, digamos, en este proceso de recuperación, 13 aerolíneas ya habían añadido 82 nuevas conexiones, de las cuales 30 son de empresas mexicanas. Digo, esto es muy bueno porque digamos que logramos recuperar bastante, pero lo que sigue de crecimiento, pues nos lo vamos a perder porque no vamos a poder ampliar nuestras rutas, el número de aviones, las frecuencias, etcétera. Porque pues hasta este momento y desde este momento hasta que logremos recuperar la categoría 1, pues vamos a estar congelados, para decirlo de alguna manera. ¿Y usted cómo observa el diagnóstico que ya hizo el gobierno? Porque el lunes, antes que se confirmara la noticia de la degradación, el presidente decía que no era algo de qué preocuparse, sino que se trataba de que el gobierno de Estados Unidos quería darle prioridad a sus aerolíneas. ¿Es así o verdaderamente es un rezago de parte de nosotros en las aerolíneas que necesita capacitación? Mira, yo creo que más bien esto que dijo el presidente de que las aerolíneas norteamericanas querían tener más participación del mercado no es la causa, es la consecuencia de este problema. Y efectivamente, pues no cumplimos. O sea, esto hay que asumirlo. Trascendió en las últimas semanas que México ya había cumplido con los 28 observaciones y se habían mandado la información. Pero esto se mandó ya después de que se cerró la auditoría. La auditoría se cierra el 20 de abril y la información última, incluso la aprobación de la ley de aviación civil, de la nueva ley que cumplía estas observaciones que te comento de regulaciones, se acaba de aprobar apenas hace unos días. Entonces, lo que sucedió es que, bueno, pues llegamos tarde, ¿no? O sea, como yo me gusta decir que es como el estudiante que el maestro le pide el trabajo para el día 15 y llegue el día 16 con la tarea, ¿no? O sea, la verdad es que estamos tarde. Estamos, a lo mejor sí cumplimos, pero pues ahora vamos a tener que, pues, hacer todo un procedimiento. Es como si nos mandaran un examen extraordinario, ¿verdad? Para poder, pues, demostrar que efectivamente ya se cumple, que ya tenemos, pues, todo lo, cubiertas estas observaciones. Pero mira, lo más importante me parece, contestando a esa pregunta que me hacías, es que no podemos estar, ahora sí que esperando que vengan a auditarnos para cumplir con las cosas. Yo creo que tenemos que tomarnos ya muy en serio el tema y decir, a ver, nos vamos a poner como país a diseñar una política de Estado y de largo plazo que nos permita tener estos estándares ya por default. Porque además, déjame decirte que luego de la auditoría de la FAA viene otra, que es de la Organización de Aviación Civil, y ellos sí auditan todos los 19 anexos. Entonces, pues, yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en este asunto y tomarlo muy en serio, porque también no podemos divorciar, por ejemplo, los aeropuertos de las aerolíneas. Los aeropuertos sin aerolíneas y sin pasajeros no sirven para nada, ¿no? Entonces, si tenemos como uno de los proyectos prioritarios un aeropuerto, yo creo que tenemos que adecuar nuestra aviación para que tengamos un crecimiento que justifique estas inversiones. Claro, ahorita el tema del aeropuerto quisiera tocarlo más adelante, pero antes preguntarle sobre, entonces, ¿qué políticas pudiese tomar el gobierno en lo inmediato? No, o sea, porque en el comunicado de la FAA decía que se disponía a ayudar a México para solventar este tipo de situaciones, estos áreas de oportunidad. Entonces, debería aceptar esta propuesta de la FAA y desde ellos mismos, ¿qué pueden hacer para capacitar mejor al personal aéreo? Sin duda, sin duda hay que aceptar el apoyo, porque nos conviene. O sea, yo creo que todo país quiere tener una aviación, pues, segura, eficiente, que le proporcione a los viajeros todo lo que está buscando. O sea, el transporte aéreo, pues, es el transporte más seguro del mundo y lo es porque hay una serie de estándares y normas que se cumplen a nivel mundial, ¿sí? Si no fuera así, la gente no se subiría a los aviones. O sea, si no estuviera seguro de que es un transporte que cumple con estándares y que lo van a hacer bien, tú no te subirías a un avión, ¿no? Y la gente, pues, tendría mucho miedo de ver un avión circulando en el aire si no estuviera seguro de que está bien operado, ¿no? Entonces, yo creo que sí debemos aceptar esa ayuda para que se vuelva a hacer esta revisión que, como te digo, circuló en las últimas semanas esta versión de que ya se había cumplido y de que estaba documentado todas las observaciones que hizo la FAA, que fueron 28, como te comentaba. Entonces, si ya se cumplió con eso, pues, hay que volver a revisarlos junto con los expertos de la FAA y en el caso de que no se tenga todo, aceptar esa ayuda y, por supuesto, entrar a estos estándares que son, además, estándares que México firmó en el Convenio de Chicago. Claro. Ahora, aterrizados, vemos en el largo plazo, por decirlo de una manera, con el aeropuerto y esta operabilidad que pretenden con tres aeropuertos. Eso, digamos, de no concretarse de buena forma o que haya problemas en el espacio aéreo, también podría afectar en el futuro de que tengamos la categoría 2 o que sea muy inseguro en la operabilidad de la industria aeronáutica en México. Bueno, esto no lo revisaría la FAA. Lo que podría ser, si no hubiese esa seguridad, lo que la FAA podría hacer es decirles a sus aerolíneas que no vuelen de ese aeropuerto. Eso podría ser. Pero, bueno, yo creo que para obtener una certificación de la Organización de Aviación Civil Internacional, o sea, de la OASI, obviamente cualquier aeropuerto civil tiene que obtener esta certificación y tiene que cumplir con todos los estándares. Entonces, esto, vaya, esto se tiene que hacer ya, ¿no? Y es mandatorio. O sea, no hay manera de que un aeropuerto reciba una certificación de aeropuerto civil si no cumple con estas especificaciones. Entonces, pues es un proceso en el que tendrá que entrar este nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Pues yo diría que ya, porque si lo pretenden inaugurar en marzo, pues ya debería estar certificándose, ¿no? Y, bueno, seguramente tendrán un plan para eso. No creo que no lo tengan. Pero también incluye, bueno, pues el que todo el sistema funcione, ¿sí? O sea, por eso te digo que tenemos que hacer un esfuerzo por tener una política de Estado en ese tema. Es bien importante que no se deje para después. Bueno, ¿y qué ejemplos pudiésemos tomar? Por ejemplo, en Estados Unidos tengo entendido que hay subsidios para las mismas aerolíneas de ellos, para tratar de impulsar de mejor manera. ¿Qué ejemplos de otras naciones pudiésemos decir, ok, esto aquí ha funcionado, vamos a ver si lo podemos trasladar a México y ver cómo funciona. Pues mira, la mayoría de los países cumplen con los estándares. Entonces, yo creo que, claro, yo creo que es cuestión de que tomemos el librito, los 19 anexos de la OASI y los sigamos al pie de la letra. No hay sorpresas en esto. Y déjame decirte una cosa, la verdad es que México fue ejemplo en algún momento de cumplimiento de altos estándares. Nosotros teníamos un centro de capacitación en México que se llamaba el Centro Internacional de Administración de Aviación Civil, el CIAC, que estaba auspiciado por la OASI y donde se formaron generaciones enteras de pilotos, de técnicos en aeronáutica, que después tuvieron puestos altos en otros países. O sea, por ejemplo, el director de aeronáutica civil de Costa Rica, en algún momento, ¿no?, hace varios años, había sido regresado del CIAC. El jefe de pilotos de aerolíneas de Ecuador o de Perú habían estudiado en el CIAC. Pues estamos hablando de que teníamos un alto estándar. Entonces, yo creo que de lo que se trata es hacer bien lo que nos comprometimos a hacer. Eso es todo, ¿no? Pero eso significa que efectivamente nos tomemos en serio a la aviación y, por ejemplo, no le recortemos recursos porque la Agencia Federal de Aviación Civil se le ha recortado el presupuesto cada año, lo recortan. Entonces, pues así no puedes tener personal capacitado, no puedes tener sistemas, no puedes tener nada, ¿no? ¿Por qué? Porque estás recortándole el presupuesto y estás tratando a la aviación civil como si fuera una dependencia que no es prioritaria o no es estratégica y no es el caso. Claro. Y para ir cerrando, ¿su opinión personal cree que esto se pueda solventar antes que termine este año? Bueno, atrás nos tardábamos seis meses, pero ¿se puede solventar este 2021 o podrá tardar un poco más? ¿Cómo lo ve? Bueno, pues mira, yo creo que sí, ahora sí que como se dice, si le echan ganas, lo logramos. Tienen que, pues ahora sí que volver a entrar en comunicación con la FAA, que ya está abierta la invitación, como tú comentas, y decir, bueno, vengan, audítenos otra vez, aquí está todo y lo que falte, pues darse un plazo perentorio, digamos, breve para cumplirlo en caso de que haya algo que no se cumpla y yo creo que sí habría que hacer esto, te digo, un ejercicio de una política de Estado que sea de largo plazo, que se plasme en reglamentos, en leyes, en estructuras, en presupuestos, etcétera, y que entonces digas, híjole, esto sí funciona, ¿por qué? Porque tenemos todo el acuerdo de toda la industria, porque está perfectamente bien estructurado, porque hay una Agencia Federal de Aviación Civil con un presupuesto y con sus metas perfectamente bien delineadas. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Rosario, por su tiempo y por sus palabras aquí en Voces México, le agradezco. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven, con muchísimo gusto, ojalá que esto podamos estar muy contentos de que ya salimos de esa categoría 2 muy pronto. Vale, esto fue un espacio informativo de Voces México, nos encontramos en la próxima.